Vamos a dar cobertura desde el mar con nuestro compañero Juan Reyes, quien ha estado en toda la costa de Boca Chica y Juan Dolio. Adelante, Juan. Gracias a nuestra compañera Chaira Castillo, que estaba en un punto de la autopista Duarte. Julián, nuevamente acá en la playa Boca Chica, en la lancha de la Almada Dominicana. Por último, ¿qué recomendación hacen a las personas que deciden disfrutar, en este caso, de la playa Boca Chica? Bueno, llevarse las recomendaciones de las autoridades, de las instituciones que están elaborando en esta playa de Boca Chica, porque lo que queremos es brindar un servicio, que la ciudadanía que asista a la playa de Boca Chica se sienta bien, pueda disfrutar sus vacaciones de la mejor manera y que tengan mesura a la hora en punto de utilizar estas playas. Se está prohibiendo el uso de bebida alcohólica en botellas de cristales. No pueden penetrar la botellas de cristales al área de playa, porque puede generar algún objeto cortante y puede lastimar a cualquier persona que esté en el área de playa. Solamente recordarle a la persona que, si usted va a utilizar el área de playa, permita, duro los 45 minutos después del almuerzo que usted tiene que durar para poder penetrar el agua de playa y evite una indigestión. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a Julián Romanzu, director de operaciones del Centro de Operaciones de Emergencia. Nosotros ya hemos visto por aire, mar o tierra, NCDN, te mantiene informado todo cuanto ocurre en esta Semana Santa 2017. Es todo lo que tengo por el momento. Regreso con ustedes a los estudios.